Fue una ilusión quererte, una fantasía amarte Y déjalo que se vaya, si no le importó nuestro cariño Salud por eso, pero sin llorar Ilusiones fue quererte, fantasía fue amarte Ahora que conozco tu sentimiento Ilusiones fue quererte, fantasía fue amarte Ahora que conozco tu sentimiento Ya no llores tanto, ay corazón Si no le importó nuestro cariño Ya no llores tanto, ay corazón Si no le importó nuestro cariño Ah, 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 ah Ah, 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 ah ¡Ah, ah! ¡Ya! Sigue mientras seas joven, goza mientras seas lindo Tu amor es luso de telenovela Sigue mientras seas joven, goza mientras seas lindo Tu amor es luso de telenovela Mi amor es sincero, es realidad Vezcla de dicha, callando y pasiones Mi amor es sincero, es realidad Vezcla de dicha, callando y pasiones Mi amor es sincero, es realidad Vezcla de dicha y pasiones Estarás brindando con vino Celebrando tu nuevo cariño Aquí estoy tomando cerveza Para olvidarte, amor de mi amor Estarás brindando con vino Celebrando tu nuevo cariño Aquí estoy tomando cerveza Para olvidarte, amor de mi amor Estarás brindando con vino Celebrando tu nuevo cariño Celebrando tu nuevo cariño Aquí estoy tomando cerveza Para olvidarte, amor de mi amor Estarás brindando con vino Celebrando tu nuevo cariño Aquí estoy tomando cerveza Para olvidarte, amor de mi amor